Hola. ¿Cómo estáis? Hace días que no nos vemos. Se me hace muy raro no escuchar vuestras voces en los pasillos o el bailoteo de vuestros pasos en el patio. Hace tiempo que no oigo caer los estuches sobre vuestros pupitres, que no veo el reflejo del sol en vuestras caras. Pero hay algo que sí se ha quedado aquí. Es el eco luminoso de vuestras risas, el aleteo incesante de vuestras vidas, todas esas ganas, toda esa energía. Por eso no me preocupo, porque sé que pronto os daréis de vuelta, porque sé que todo esto que estamos viviendo solo es un ratito. Así que contadme qué tal en casa. Espero que estéis cuidando de todos y que los móviles, esta vez sí, os acerquen a los que están lejos, sin alejaros de los que tenéis más cerca. Supongo que pensáis que es duro, que hace tiempo que no veis a los amigos, que la calle se ha convertido en la ventana, que los planes han quedado para luego. Pero no os preocupéis porque, de verdad, solo es un ratito. A veces, como caminamos tan rápido, se nos olvida lo felices que somos, la suerte que tenemos, la libertad que nos abraza, los abrazos que nos damos, el valor de los amigos, el amor de la familia. Así que ahora, aunque no estéis aquí, o precisamente por eso, porque no estáis aquí, ahora no dejéis de aprender, no dejéis de crear, de reír, de cuidar, de aplaudir, no dejéis de soñar, porque mañana, mañana ya está aquí. Y esto, esto, solo es un ratito. Y esto, solo es un ratito. Y esto, solo es un ratito.